¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Hoy nos encontramos en nuestra lección 2 de nuestra unidad didáctica 4, que es de geografía, que hemos titulado Pangea se fractura, donde vamos a ver los continentes y sus unidades geográficas, sus unidades de relieve, más concretamente y tal. Este vídeo contiene la lección 2, donde vamos a ver el continente de Europa, ¿no? Y la portada de cada lección es una vista satélite del continente, o sea que bueno, pues aquí tenemos Europa. Como ya dije en la anterior lección, aunque ahora lo vas a poder ver mejor, he dividido cada continente en una pequeña introducción, donde hablo un poco brevemente de un par de información relevante del continente y ya lo que es el grueso del temario, ¿no? Que es ese relieve, ¿no? Pues vamos a ver, está dividido pues en dos partes, un relieve de una manera más continental y después pues un relieve más de costa, más marítimo, ¿no? Y ya pues por último una cuarta parte, que es ese clima y medio natural, que bueno, que como podéis ver está en una tabla y es bastante escueto. Y por último, muchas fotos, muchas fotos, muchas fotos, muchas fotos, que después las veremos y las comentaré. Así que nada, comenzamos la introducción de Europa. Pues mira, si no estuviera Acianía tendríamos el puesto del continente más pequeño, o sea que somos el segundo continente más pequeño. Y una manera simple de verlo, ¿no? Es que es simplemente una cuarta parte de Asia. Pero bueno, a su vez está formada por 50 países, por lo menos actualmente. Lo difícil de Europa es que, como vengo a decir en esta imagen, es que es muy difícil saber dónde acaba Europa, dónde empieza Asia. Por ejemplo, en estos 50 países contamos con Rusia, que en Rusia, pues menos esta parte que vemos aquí, pero los monteurales que están aquí, que ya es lo que se considera esa división de Europa y Asia, Rusia se extiende por toda Asia. Entonces, ¿se considera parte del país del continente europeo? Sí, pero claro, su mayor parte está en Asia. Entonces, ¿dónde empieza Asia? ¿Qué contamos como Europa? ¿Sabes? Bastante difícil, ¿no? Por ejemplo, Turquía. Se supone que en la península de Anatolia ya forma parte de Asia, pero es que Turquía tiene un trozo aquí en Europa. Entonces, también se cuenta. Bueno, pues como vemos aquí, en verde es lo que es propiamente Europa, y no hay duda, y es indiscutible. Entonces, pero en este morado, ¿no?, que corresponde a Islandia, ¿no?, es lo que se considera Europa, ¿no?, por razón histórico-cultural. Y en azul claro, que ya, bueno, es toda esta parte, es territorio ya asiático, pero se consideran que son estados europeos, ¿no?, como pasa con Rusia, ¿no?, y como pasa, pues, con Turquía. Aquí, a modo de curiosidad, os voy a decir que realmente Europa no es un continente propiamente dicho, sino que es una gran península que sale del continente asiático. Y bueno, es lo que podéis ver aquí, ¿no? Esto es Asia, y como podéis ver, ¿no?, pues, sale ahí, pues, toda esa península. Europa se encuentra en zona templada, pero bueno, su norte rosa con el círculo periártico, o sea que el norte no llega, pues, a zona fría. A su vez, Europa está limitada por el océano glacial ártico al norte, ¿no?, el océano atlántico al oeste y el mar Mediterráneo al sur. Estos son sus límites marítimos, pero sus límites continentales son los que veis aquí, ¿no?, los montes Urales y el Cáucaso, ¿vale?, que, bueno, ya dan a Asia. Y como dije en la anterior unidad, hablo del por qué se llama cada continente así. Europa viene del mito de Europa, ¿no? Aquí veis un cuadro de Tiziano que habla de este mito, se llama El rastro de Europa, el cuadro. Y resulta que esta muchacha Europa era una princesa fenicia, y el dios griego Zeus, el dios de los dioses, el dios del rayo, ¿no?, el padre dios, pues se enamoró de esta muchacha cuando estaba, pues, jugando con su hermana en la playa. Entonces, para poder acercarse a ella, decidió transformarse en un toro blanco. Entonces a ella, pues, le encantó este toro blanco y se montó encima de él. Entonces, cuando Zeus pudo ver la oportunidad, ¿no?, pues salió disparado con ella, secuestrándola, ¿no? Bueno, otra curiosidad que digo es que, junto con Oceanía, es el único continente que no empieza por la... Todos los demás empiezan por la América, África, Asia, Antártida... Y bueno, y ya entramos de lleno a lo que es el relieve. Para esta parte lo voy a explicar de mientras que al lado dispongo de un mapa que he elaborado yo. Así que nada, comenzamos. La mayor parte de Europa es llana, como podéis ver aquí, ¿no? La gran llanura europea que ocupa toda esa parte del este. Pero bueno, además de ser bastante llano, tiene montañas bastante altas y bastante jóvenes. Si son altas, que son jóvenes. Si son más bajas, es porque son más viejas, porque han sufrido más erosión, ¿no? Y bueno, ya que hemos empezado a hablar de esta gran llanura europea, pues vamos a hablar de ella. Recorre todo el centro del continente, desde el oeste hacia el este. Y le da un aspecto de triángulo. Este gran triángulo, ¿no? Aquí estaría como el pico, ¿no? Desde el centro y bueno, pues se abre, ¿no? Y aquí lo tendríamos, ¿no? Y por ahí pasan pues las depresiones de los ríos más importantes que vamos a ver en la segunda parte de relieve. Seguimos con macizos, es decir, las montañas antiguas, las que han sufrido erosión, son entonces más bajas. Están formadas por el choque de la placa africana y la escandinava, ¿no? Que bueno, claro, chocan, forman la montaña, pero bueno, ya la erosión del paso del tiempo, ¿no? Pues hacen que esas montañas sean más pequeñas. Claro, ahí desgazadas con la erosión, no superan los 2.000 metros de altitud. Y estos son el macizo central francés, que lo encontramos aquí, ¿no? En Francia, en el centro, macizo central francés. Los montes urales, que son estos que veis aquí, que separan la Rusia europea de la Rusia asiática, que también nos hacen de frontera, ¿no? Con Asia, y bueno, y la selva negra, ¿no? Que la selva negra es... No penséis por selva negra, que es una selva, ¿no? Pero sino que, pues, estas montañas que tenéis aquí, ¿no? En Alemania del Sur. Pasamos a las cordilleras alpinas, a esas montañas jóvenes, ¿no? Son muy altas, todavía no han sufrido la erosión. Son muy jóvenes, son recientes. Están aún creciendo, como digo aquí. Tienen actividad sísmica e incluso volcánica. Vamos a hablar de volcanes. El Etna. El Etna lo tenemos aquí, en el sur de Italia, en la isla de Sicilia. La que tiene forma de triángulo. Pensa que Italia es una bota, y la bota le da una patada a un triángulo, ¿vale? Entonces, ese triángulo es la isla de Sicilia, y en esa isla encontramos el volcán Etna. Tenemos también el volcán Cazbek, en el Cáucaso. El Cáucaso lo tenemos aquí, y el Cazbek aquí. En la parte más oriental. He querido señalar los picos más importantes en rojo, y si además están subrayados en color rojo, es porque, aparte de ser un pico, es un volcán. Después tenemos el Teide en Canarias, que a ver, realmente no es geografía de Europa, porque Canarias es en África. Pero bueno, yo lo he querido meter porque forma parte de España, ¿no? De hecho, el mapa no tiene a las Islas Canarias en esa geografía de Europa. Pero bueno, yo le he puesto aquí el Teide con una flechita para abajo, para que os deis cuenta. De las Islas Canarias hablaremos, y se verán, pues en la siguiente lección, que es de África. Después tenemos las Islas del Egeo, de formación volcánica, ¿no? Aquí las tenéis. Las Islas Griegas. Entonces, veis ese subrayado rojo que le he hecho, ¿no? Que aunque sean islas, pues el subrayado rojo le da ese carácter volcánico. Y otra es Islandia, ¿no? Esta que tenemos al noroeste, que también es de origen volcánico, ¿no? Por eso ese subrayado. Y ya procedemos lo que es de verdad, pues esas cordilleras alpinas, ¿no? Las de mayor altitud. Tenemos en España el Pirineo, que bueno, el Pirineo es tanto español como francés, ¿no? Porque es lo que nos separa España de Francia. Después también tenemos los Alpes. Los Alpes los encontramos aquí, ¿no? Suiza está encajada en los Alpes, pero los Alpes también coge parte de Austria, de Alemania, de Italia, ¿no? De Francia. Y el pico más alto de los Alpes es el Mont Blanc. Tenemos aquí los Cárpatos, ¿vale? También tenemos los Apeninos en Italia. Tenemos también el Cáucaso, ¿no? Ya hemos señalado a Cáceres, que es el volcán, pero bueno, también hay que destacar el Elbrus. Y bueno, y también pues los Balcanes, ¿no? En el norte de Grecia, ¿no? Pues su pico más importante, el Monte Olimpo. Que no sé si os sonará, pero bueno, es ese monte donde se suponía, según la mitología griega, que residían, ¿no? Pues los dioses, ¿no? En el Olimpo, ¿no? Mención especial aparte al relieve del noroeste, ¿no? O sea, toda esta zona. Y es porque, aunque veamos que está separada por mar, ¿no? Todo esto forma parte de un mismo relieve, ¿no? Es lo que vengo a decir aquí, ¿no? Las islas británicas, ¿no? Las islas británicas son estas dos islas, pero ya están formadas a su vez por Irlanda y Gran Bretaña, ¿no? Esta que tenemos aquí. Forman junto con la península escandinava. O sea, la península escandinava es todo esto que veis aquí, ¿no? Aquí lo señalo, península escandinava. Forman un todo, ¿no? Aunque tengamos eso, recordad aquí el mar en medio. O sea, es que eso es una montaña, ¿no? Que desciende y vuelve a ascender, ¿no? Y es lo que veíamos, ¿no? Estos peninos al norte de Islaterra, pues descienden, ¿no? Y vuelven a ascender la península escandinava, pero ya con el nombre de cordillera escandinava. Penínsulas. Europa es una gran península, pero que a su vez tiene muchas penínsulas. Vamos a verla. La de Kola, al noroeste de Rusia. La tenemos aquí, ¿vale? Tenemos la de Anatolia, que yo no la he querido señalar, pero es esta de aquí, porque he preferido señalarla para la geografía de Asia, que veremos dentro de dos lecciones. Pero bueno, es esta península de aquí, ¿vale? También tenemos la península escandinava, que ya la hemos visto. Es esta península de aquí. Y la península ibérica, que ya la conocemos, la nuestra, tiene de dentro tanto a España como a Portugal, no lo olvidéis. También tenemos la de Jutlandia, en Dinamarca, esta que tenemos aquí en el norte. Después tenemos la península itálica, Italia, básicamente. También tenemos la península de Crimea, esta que tenéis aquí. Me he expandido un poquillo más porque hace poco, bueno, hace poco hubo un conflicto en esta península, ¿no? Forma parte de Ucrania, ¿no? Pero Rusia se quiso hacer con ella. Entonces actualmente, desde 2014, forma parte de Rusia, ya no de Ucrania. Y después, por último, tenemos la península balcánica y la del Peloponeso. La península balcánica es todo esto que sale desde los Balcanes hacia abajo, ¿no? Pero a su vez, de la península balcánica sale esta pequeña península de aquí, que es el Peloponeso. La península de los Balcanes, ¿no? Si, por ejemplo, aquí están los Balcanes, ¿no? Entre Macedonia, Albania y Grecia, tenemos la península de los Balcanes, que es esto, ¿vale? Que es mayormente Grecia, un poco de Albania, ¿vale? Esta zona, ¿qué pasa? Que a su vez, de la península balcánica sale otra pequeña península, que es esta que veis aquí, ¿vale? La península del Peloponeso. Que bueno, pues antiguamente en Grecia, pues por ejemplo, en la antigua Grecia, por ejemplo, estaban aquí, pues la zona más de Esparta. Seguimos con el relieve continental, ¿no? Pero ahora en zona más de cocha, ¿no? Europa, como podemos ver simplemente en la imagen, ya tiene muchos entrantes y salientes, ¿no? El punto más septentrional, o sea, el norte, ¿no? Es este, el cabo norte, ¿no? Como podéis ver aquí, que está en Noruego. Después, el cabo más medienal, o sea, el sur, es la punta de Tarifa en el Checho de Gibraltar, que eso lo conoceremos nosotros, está en Cádiz, ¿vale? La punta más occidental, o sea, del oeste, es el cabo de Arroca, ¿vale? Que es este que veis aquí, Portugal, cerca de la capital, Lisboa. No digo el punto más orientado, o sea, del este, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que aquí, pues toda esta zona, ¿no? Pues ya delimitaría Asia, pero podríamos decir, ¿no? Que es este, esto Monteoral, este Marcaspio, ¿no? Pero bueno, aquí me estoy adelantando un poco. Vamos a hablar del relieve costero, ¿no? Ya hemos dicho el Checho de Gibraltar, ¿no? Que es este que tenemos aquí. Vamos a ver el Checho del Bósforo. El Checho del Bósforo es este que veis aquí. Mirad, aquí lo vais a poder ver más fácilmente. Estamos, seguimos en Grecia, entre Grecia y Turquía, ¿no? Mirad, lo veis aquí, Turquía tiene zona de Europa. Y ahora aquí, en Estambul, aquí tenéis el Estrecho del Bósforo, ¿vale? La propia ciudad de Estambul está dividida por este estrecho que da al Mar Negro. Pero a su vez nos da ya a lo que es todo el Mar Mediterráneo. ¿Qué pasa? Que a su vez, este Estrecho del Bósforo tiene aquí el Estrecho de Dardanelos. En la propia Turquía también, un poco más al sur, ¿no? Este es el Estrecho de Dardanelos. También divide Turquía de Turquía. En el mapa ha sido un poco más difícil de señalarnos. Lo he intentado ahí con una flecha. Tenemos el Estrecho del Dardanelos y un poco más arriba el del Bósforo. Canal. Que aquí os digo que Canal y Estrecho son sinónimos, ¿no? Canal de la Mancha es este de aquí, que separa Gran Bretaña de Francia. Canal de San Jorge, este de aquí. Separa Irlanda de la isla de Gran Bretaña. Vamos con la punta de San Mateo. Punta de San Mateo es el oeste de Francia, ¿no? A ver, para que lo veamos más fácilmente. Es este pico que veis aquí, ¿no? Esta es la punta de San Mateo. Y pasamos a los golfos. Tenemos el Golfo de Bodnia, entre Suecia y Finlandia. Aquí tenemos el Golfo de Vizcaya, en la propia Vizcaya, ¿no? España. Y el Golfo de León, que es este golfo que también da entre España y Francia. Y hablamos de islas. Ya, bueno, hemos nombrado a Irlanda, hemos nombrado a Gran Bretaña, hemos nombrado a Sicilia, a Islandia, a las del Egeo, pero hay que nombrar muchas más, ¿no? Vamos a nombrar a Greta, que no salía en el mapa. Me ha sorprendido. He intentado dibujar la forma. Greta es... Greta es esta de aquí, ¿vale? Esta... Nada más es curioso, ¿no? Porque si sale Chipre y sale Malta, Greta debería de salir, pero en el mapa no sale. Pero bueno, Greta, tenemos Chipre al este. Tenemos Malta, que es una pequeña, pequeña isla al sur de Sicilia. Y bueno, ya Córcega y Cerdeña, ¿vale? Muy cerca de nuestras Baleares. Bueno, no he hablado de Baleares, pero porque no me quiero explayar en España, porque vamos a tener nuestra propia unidad para España. Entonces, mientras que sí he hablado del Pirineo, del Estrecho y de la Península Ibérica, es porque el Pirineo también es parte de Francia, el Estrecho de Gibraltar es la parte más del sur, la Península Ibérica había que hablar, igual que hemos hablado de todas las penínsulas. Me he hablado de los sistemas montañosos, por ejemplo, que hay dentro de España, que habría que hablarlo, ¿no? Ya que estamos ya en Europa. Pero es porque vamos a ver una siguiente unidad solo para España, ¿vale? Entonces, lo que vais a ver de Europa, de España, dentro de esta unidad de Europa, es porque es muy básico y muy importante. Bueno, y ya la segunda parte del relieve es este relieve más marino, ¿no? Este más marítimo. Tenemos también continental y costero. Empezo por costero, cambio el orden, pero porque como veníamos de costero, ¿no? Pues seguimos retomándolo, ¿no? Y es que, bueno, ya sabemos los océanos que tiene Europa, pero ahora vamos a hablar de los mares, porque además Europa tiene muchos mares. Tenemos Mar de Barents, al noreste, ¿vale? Lo tenemos aquí, entre Noruega y Rusia, ¿vale? Después tenemos el Mar Blanco, aquí en esta pequeña zona, ¿vale? Que baña la península, como digo aquí, de cola, que era esta. Después tenemos el Mar del Norte, el Mar del Norte, que baña entre la zona de Gran Bretaña y la península escandinava. El Mar de Noruega, pues la zona de Noruega, ¿no? El Mar Báltico, ¿no? En esta zona de los países bálticos, ¿no? Que son estos de aquí. Mar Cantábrico, ¿no? Que baña, pues, Cantabria. Pero también Asturias, Galicia, Paipasco, ¿no? También tenemos el Mar Mediterráneo, ¿no? Que, bueno, ya lo sabíamos, lo he puesto bastante en grande. Y el Mar Mediterráneo, a su vez, tiene otros mares, ¿no? Muy cerca, como son el Tirreno, ¿no? Entre esta Italia, hay Córcega y Cerdeña, entre Sicilia. El Adriático lo tenemos aquí, entre Italia, ¿no? Y la zona ya de los Balcanes, ¿no? Después tenemos el Jónico, entre la zona de La Bota y Grecia. El Egeo, que baña todas esas islas griegas y la zona de Turquía. Y el Mar Mármara, que está entre ese estrecho de Dardanelo y del Bóforo, ¿no? O sea, para que lo veáis, si esto es el Mar Egeo, además lo pone aquí. Mar Mármara es esta pequeña zona, ¿no? Entre el canal de Dardanelo y el del Bóforo, ¿no? Esta pequeña zona, ¿no? Mar Mármara. Hablamos del Mar Negro, ¿no? Que es este de aquí. Es un mar, pero que está interno, ¿no? Está ahí más cerrado, ¿no? Por Turquía. El Mar de Azov es este pequeño que tenemos aquí, ¿no? Que separa a su vez del Negro por esa península de Crimea. Y, por último, el Mar Caspio, que también accede frontera con Asia. Este no es un mar interno, sino es el lago más grande del mundo. Y hablando ya de aguas continentales, de relieve continental marítimo, vamos a hablar, pues, ¿no? De los ríos. Los ríos los he dividido normalmente en las vertientes, ¿no? Las vertientes, lo que explico aquí, es según donde se vierten las aguas, ¿no? Pues van a ser, reciben el nombre, ¿no? Pues de ese océano, de ese mar donde llegan, donde se vierten. Entonces vamos a tener la vertiente ártica, ¿no? O sea, los ríos de esta zona, la vertiente atlántica, ¿no? Los ríos de esta y la vertiente mediterránea, que van a ser los de esta. Y bueno, también tenemos la vertiente de los mares interiores. Entonces, bueno, empezamos con la vertiente atlántica, ¿no? Estos ríos son largos, pero también están helados, ¿no? Porque, claro, están ya rozando esa zona fría. Entre paréntesis, os he puesto los mares donde llegan más concretamente, ¿no? O sea, aunque es vertiente ártica, ¿no? Llegan al océano ártico, pero también he puesto más concretamente el mar. Vertiente ártica, tenemos el pechora, Varens, ¿vale? Lo veis aquí. Y el divna, divna septentional, pero yo no me cabía, entonces he quitado septentional, que llega al mar blanco. Son solo estos dos. La vertiente atlántica tiene más, aunque son cortos, ¿no? Como podéis ver, pero su caudal es más constante, ¿no? El clima es más oceánico, ¿no? Es mejor para las lluvias, ¿no? Para esas temperaturas. Tenemos el bístula, ¿no? Que llega al báltico, al igual que el Oder. Ya el Elba aquí. El Rin, el Sena, que cruza París. El Loira. Y bueno, sí he querido señalar en España el Duero y el Tajo. El Guadalquivir también sería, ¿no? Y ya pasaríamos a la vertiente mediterránea. Tenemos muy poco, ¿no? Tenemos el Ebro aquí en España, tenemos el Rodano en Francia y el Po en Italia. Y ya por último, los que nos quedan son las de vertientes que llegan al Mar Caspio, ¿no? Y al Negro. Mira, al Mar Negro llegan el Danubio, el Gran Danubio Azul, el Dinéster y el Dinéper, que es un poco difícil de decir. Y el Don a su vez llega al Azo, pero bueno, se considera parte de la vertiente del Negro, ¿no? Porque casi forma un conjunto, si no fuera por esa península de Crimea. Y a la vertiente del Caspio tenemos el Ural, que recibe el nombre del Ural como los Monte Urales, ¿no? Porque aquí están los Monte Urales, nacen de ese monte. Y el Volga, ¿vale? Que bueno, como vemos son ríos más largos y regulares de caudal. Ya por último, nos quedaría hablar de los lagos que los he señalado aquí en azul, como podéis ver. Son del tamaño medio o reducido, menos por el Caspio, claro. Tenemos lagos bastante pequeños, ¿no? Vamos a destacar el Onega, la Doga, el Badner, y el Costanza y el Le Mans. El Le Mans es en Suiza, que bueno, hace frontera entre Suiza y Francia, y el Costanza entre Suiza y Alemania. Como siempre, la última parte va a ser hablar de estos climas y medio natural, ¿no? Como hemos visto en Europa, tenemos templados, pero también fríos, ¿no? Los fríos, a ver, obviamente aparte del de la alta montaña, tendremos una tundra norte, ¿no? En esta tundra su clima es polar, la vegetación que encontramos, mugos, líquines, abedules, sauces, y la fauna, pues la liebre ártica, los lemmings, el medio de alta montaña, ¿no? Es un clima de alta montaña, la vegetación, ya sabemos que no nada por piso, y su fauna son las cabras, los rebecos, etc. Pero vamos a la parte importante, ¿no? Que es esta parte templada, tenemos este bosque matoral mediterráneo, ¿no? O sea, del clima mediterráneo, y de vegetación tenemos la encina, la alconoque, el tomillo, la jara, y bueno, ya la fauna es la nuestra, la podéis conocer, yo, bueno, yo he señalado como lo más típico, ¿no? Lince, conejo, buitre, bosque caducifolio, o sea, clima oceánico, las zonas que bañaban el océano, acordaros, haya, roble, landas, praderas oceánicas, y de fauna, pues ciervo, oso, ardilla continental, es que estaba en la zona dentro del continente, pero el bosque de conifera, recordar, en las zonas más frescas, más cerca de un lago, ¿no? De los ríos, donde tenemos el abeto y el pino, y de fauna, el alce y el reno. Y en la zona continental, que era más seca y más dura, Pues teníamos ya la pradera y la estepa, también mucho más al norte, donde la vegetación son hierbas, ¿no? Porque ya hay muchas más, hay muchos más problemas para sobrevivir, ¿no? Estas plantas, y de fauna, pues he señalado el águila, esteparia. Y aquí lo podéis ver, ¿no? Como he señalado, ese clima polar, no bastante ya al norte, pero bueno, también tenemos grandes montañas, que bueno, cuando hemos hablado de las grandes montañas, ¿no? Esas grandes cordilleras, pues ahí sabemos ya que hay clima de alta montaña, la zona mediterránea, sabemos obviamente que el clima va a ser mediterráneo, y la zona que da el océano, ¿no? Pues obviamente también sabemos que el clima es oceánico, entonces lo único que nos quedaría, ¿no? Pues ese interior, ¿no? Ya es continental, y ya en ese clima continental, pues veremos, ¿no? Pues dos subtipos de medio, y ya dependerá, ¿no? Pues de esas sequedad, ¿no? Si es un poco más suave, etcétera. Y bueno, acabo con fotos, para que esto no fuera tan soso, Islandia tiene unos paisajes increíbles, me muero por ir a Islandia, por favor que alguien me lleve, tenemos aquí los montes escandinavos, ¿no? En ese Noruega, Suecia, Finlandia, los Alpes suizos, yo he ido, es precioso, en invierno tienen que ser esos preciosos, además esos trenes, ¿no? Que pasan por las montañas, para ayudarte a bajar de un pico a otro, el lago Alemán, también en Suiza, con esos castillos, precioso. He querido ver, he querido señalar esta gran llanura europea, esta foto desde Ucrania, además a mí, sinceramente, me da pavor, ver todo esto tan llano, no poder ver un fondo, no poder ver una montaña, no poder ver un mar, a mí, sinceramente, me agobia esta imagen. He señalado el Danubio, porque creo que es uno de los ríos más importantes de Europa, pasa por esta capital de Hungría, de Budapest, que es precioso. El Danubio también es conocido como el Danubio Azul, por esa obra del compositor Johan Strauss. Aquí tenemos el Estrecho del Bósforo, que cruzaba la capital de Turquía, como ya sabéis, Estambul, el Monte Etna, ese volcán en Sicilia, Italia, y ya está. Y ya con esto acabaríamos. Espero no haber sido muy pesado y muy aburrido. Esas clases van a ser un poco así, yo diciendo el relieve y señalándolo en un mapa, pero bueno, intentad aquí con la foto del final, pues podáis ver, podáis quedaros, ¿no?, con lo interesante que hay en cada continente. Y bueno, que ya sabéis que para cualquier duda me tenéis aquí. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.